Cinco acontecimientos que harán de 2024 un año decisivo para Venezuela. De momento se desconoce el candidato al chavismo y la fecha exacta de estos comicios, aunque sí se sabe que serán en el segundo semestre, según lo acordado entre el régimen y la oposición mayoritaria el pasado octubre, junto con una serie de garantías electorales que incluyen la observación internacional. Caracas, 2 de enero, F. Este 2024 pinta como un año decisivo para Venezuela, ante unas presidenciales que harán continuidad o pondrán fin al régimen chavista tras un cuarto de siglo en el poder. Un proceso que repercutirá en la economía nacional, entre otras causas por las condiciones de Estados Unidos para mantener su alivio de sanciones, como garantizar unos comicios libres y justos. Venezuela también tiene una cita con la Corte Internacional de Justicia, CIJ, sobre la disputa territorial con Guyana, y está prevista la apertura de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, para brindar asistencia técnica. Además, la nación será sede, por primera vez en su historia, de un torneo preolímpico de fútbol que clasificará a dos países para París 2024. A continuación, los cinco acontecimientos que marcarán 2024 de Venezuela. Elecciones presidenciales. De momento se desconoce el candidato del chavismo y la fecha exacta de estos comicios, aunque sí se sabe que se harán en el segundo semestre, según lo acordado entre el régimen y la oposición mayoritaria el pasado octubre, junto con una serie de garantías electorales que incluyen la Observación Internacional. La oposición reunida en la Plataforma Unitaria Democrática, PUD, apuesta por la liberal María Corina Machado, a la que eligió como su candidata en las primarias de octubre, con el 92,35% de los votos. Sin embargo, el problema para que pueda participar es su inhabilitación, sobre la que se espera un pronunciamiento del Supremo que evalúa el caso y de otros, tras un acuerdo entre el oficialismo y el antichavista. Sanciones internacionales. La continuación del levantamiento temporal de sanciones, entre ellas las relacionadas con el petróleo y el gas, anunciado en octubre por Estados Unidos, dependerá de los pasos que dé Venezuela para garantizar unas presidenciales competitivas, según los términos de Estados Unidos, que fijó abril como fecha para el fin de este alivio. Sin embargo, expertos consultados por EFE no descartan que Estados Unidos lo extienda, ante factores como la necesidad de petróleo cuyas mayores reservas están en Venezuela, el conflicto geopolítico, los recientes acuerdos suscritos por la estatal PDVSA con empresas energéticas internacionales y la deuda que Venezuela aún tiene con algunas petroleras que pueden pagar con crudo. Él es equivoco. Aunque asegura que no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, en la disputa con Guyana, Venezuela tiene un compromiso en 2024 con este tribunal, que fijó el próximo 8 de abril como plazo para que el país presente una contramemoria en defensa de su postura de que este territorio de casi 160 mil kilómetros cuadrados ricos recursos naturales es suyo. Además, tiene previsto en el primer trimestre o en otro momento acordado una segunda reunión con Guyana, en Brasil, para abordar cualquier asunto con implicaciones para el exequivo, según el acuerdo suscrito entre Nicolás Maduro y su homólogo guyanés Irfan Ali, el 14 de diciembre en San Vicente y las Granadinas. Oficina de la Fiscalía de la CPI. La inauguración de una oficina de asistencia técnica anunciada por primera vez en marzo de 2022 está prevista para 2024 y permitirá profundizar su colaboración con las autoridades nacionales venezolanas a fin de fortalecer la base para el objetivo de una acción interna significativa, según el informe anual de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional . El director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, dijo a EFE que espera que la oficina no se utilice como excusa para retrasar la investigación a Venezuela por supuestos crímenes de lesa humanidad, y también que tenga una comunicación permanente y directa con la sociedad civil y las víctimas para evaluar el tema de la complementariedad. Preolímpico de fútbol. Venezuela acogerá por primera vez un Preolímpico de fútbol hacia París 2024, según anunció en octubre el Ministerio de Juventud y Deporte, que trabaja junto con la Federación Venezolana de Fútbol en la organización de este torneo, que se celebrará entre el 20 de enero y el 11 de febrero en Caracas y otras dos ciudades del país. La Federación Venezolana de Fútbol señaló que ha instalado comisiones de trabajo con la cartera de deporte para gestionar las detalles de seguridad, visualización de locaciones, protocolos y organización del campeonato, en el que jugarán 10 países suramericanos divididos en dos grupos. Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador en el A, y Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Perú en el B.